Música Bueno señores, vamos a salir al recuento de voto El día domingo Vamos a empezar directo ¿Ya? Oki Oki Beto Oki Loco Oki 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 Señores, como comité electoral, el presidente del comité electoral Le deseo buena suerte a la nueva directiva, a quien nuevo presidente, a Oki Y le agradezco a los otros dos candidatos también por su participación Ha sido todo democrático, bien transparente, ustedes lo han visto Y Vamos a A tratar De mejorar esta mutual ¿Ya? En muchas cosas, en muchos aspectos Tanto en administración como deportivamente Eso Le deseo a Oki Muchas felicidades Muchas felicidades Muchas felicidades Muchas felicidades Bueno Gracias Gracias Gracias